hola bienvenidos a otro salario tips y hoy les voy a hablar de mis dos serums favoritos eso no quiere decir que yo no quiera que no pueda probar otro tipo de serum pero por los momentos estos son los dos serums que son los favoritos que tengo en este momento el primero sería uno de la marca skillet te recomiendo que lo batas bien y este es como un aceite y con ellos van a ver la constructura voy a colocar solo un poco para que lo puedan ver lo puedes apreciar y miren ven que es como un aceite tico que se lo colocan antes de la crema el segundo es un 0 de ácido hialurónico el ácido hialurónico tienen que utilizarlo la marca es kinnick ok el segundo el siguiente es un serum de la marca será vez del ácido hialurónico el ácido hialurónico antes de colocarte lo tienes que mojarte la cara o que esté húmeda verdad para que no reseque la piel y después que te lo colocas te coloques una crema hidratante para sellar el cero le vamos a hacer la con textura y la marca será vez y es una cremita con lo que luego de tengas textura mire la textura no tegas como espinillitas colócatelo en esas zonas espero que le haya gustado estos dos ceros de mi dos ceros favoritos nos vemos la próxima bye bye